Una historia, una filosofía, unos principios, unas técnicas, que no son de nosotros. Tienen más de dos mil años de historia. Y alguien se atrevió a entregar esos valores a los maestros. Que se llama el Taekwondo, la disciplina, el respeto, la constancia, la tenacidad, la cinturidad, el espíritu de Lucia, en un cadáxico derrotado. Esos valores que los diseñan Taekwondo, ellos los recibieron de alguien. Y ustedes como portadores, como vigías, como vigilantes de que esos valores no se pierden en esos juegos. Yo como responsable de la organización, además de presentarlos, les quiero pedir que refuercen todavía más sus principios y sus alumnos. Con la misma impresión de que imposiblemente entre su escuela pueda surgir a alguien que algún día le dé continuidad a su trabajo. Porque hoy estamos al frente y a visita del platicado. Y le debe llevar una filosofía similar. Yo les quiero recordar algunos valores muy breves. Desde hace como dos mil años que aparecieron los guaranos, los hombres, los jóvenes, dos, o los jóvenes preparados. Ellos tenían un código de conducta. Y quiero decirle a los jóvenes que se van a examinar que debemos tener un código de conducta. El primer principio es que deberían ellos ser leal a su rey. Aquí en México no hay reyes sin precedentes. Y yo les quiero decirle que una persona de Taekwondo tiene que tener leal a la autoridad. Porque el Taekwondo tiene mucho respeto por su bandera y por la autoridad. Si usted tiene que ir claro a eso que le digo, su país avanza más rápido que si siempre estamos en contra de la autoridad. En tu olla la autoridad es el profesor. Y el grupo avanza más rápido si piensas a levantar a su maestro. También ellos dieron tu código de conducta. Cuando les está ahí en el grado, ser obediente a sus padres. Nuestros cintas negras deben llevar ese código de conducta. Mucho mejor que tus patadas, mucho mejor que tus formas. Ser obediente a sus padres. A eso que dice hoy al examen. A comprometer que estás muy obediente con tus padres. Pero no solamente así como palabras bonitas. No. Tienen que llevar más práctica. Ustedes pasan cinta negra, ¿no? Lo que estoy comentando. La obediencia es la manera más transparente para demostrarle a nuestros papás que los queremos. Porque bien puede decirle a niña a su mamá. Mamá te quiero mucho. Pero puede ser nada más de sus palabras porque quiere conseguir un regalo. Pero la manera de decirle que la quieres es cuando eres obediente. Que te manda algo sin mamá. Sin papá. Que al comer sin mamá. Ser obediente es un código de conducta de un cintas negras. Y para eso su papá tiene que ser testigo de que sus hijos desarrollen esa cualidad. De otra manera que el hijo no lo vea con su maestro y decirle al profesor. Que el código de conducta de un cintas negras como es mi hijo o mi hija. No lo está aplicando. También ellos tienen otro código de conducta. Ser honorable con sus amigos. Fíjate bien la palabra honorable. Tener o no con sus amigos. Vivir con amor con los amigos. Porque hoy desde la juventud ya hay exceso de confianza. Donde también la verdad es que es el perro. Un cintas negras es honorable con sus amigos. Por eso es cintas negras. No es suficientemente que lo demás. Esas cosas tan simples que te llevas en los milagros. Existen también ahora. Hay hombres que son muy honorables. Con sus amigos. Esos derechos. No desproceder en la batalla. Ellos cabren otro concepto. Por la cuestión de las guerras y batallas. Pero la batalla que nosotros libramos es en la escuela. Cintas negras no retroceder en la batalla de la escuela. Tu formido escolar no puede ser menor del ocho. Si no, pues no está cumpliendo mi mensaje al principio. No retroceder en la batalla de la escuela. Si me falta estudiar tres horas más o de más. Soy cinta negra. Pero el ocho no es para mí. El siete no es para mí. Y no se lo digo nada más así como para decir. No. Así debe ser su comportamiento como estudiante. Buscar la excelencia académica. Como se dijo. El último principio. También no se aplica entre nosotros. Porque ellos eran de la guerra. Dice ahí no matar injustamente. Pero vemos de la justicia. Nada más. Conportarse con justicia. Los maestros de esos principios. Saben que se susan de nuevo. Y alguien se los da. No sabe ni por qué. Explicando a otros niños. Estoy seguro que varios de ustedes. Podrían tener otras profesiones. Más respetuables. De mejor nivel social. Sin embargo. Están de la sociedad enseñando. 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 Que espérate bien. Que sientate bien. Que llegas con igual. Y toda la formación de la disciplina. Por eso quise dirigirme primero a ustedes. Para felicitarlos. Por ese trabajo. Ese trabajo. Es muy importante para México. Porque México necesita maestros. Que utiliza tu salud. Por el mundo de la disciplina y el deporte. Si todavía no tenemos que desanimar. Renueve su deseo. Y echen de más ganas. Un Rodrigo posiblemente. Podría tener otros trabajos más rentables. Pero está frente a tu. Conocieron a los niños en la cinta negra. Conocieron a los niños en la cinta negra. Como que se puede ser comercial. Eso no se paga por nada. Esa satisfacción. Que no se paga por nada. Bien. Bien. Pues eso es lo que les quiero comentar. Y quiero decirles que ustedes son igual que yo. Como responsables en el lado. Como un vigía. Como alguien que debe estar alerta. Que los principios del Taekwondo. No se vayan a ir. Por el camino equivocado. Porque el Taekwondo se está yendo con un Taekwondo laio. Un Taekwondo evidentemente convenciado. Un Taekwondo de poco esfuerzo. O un Taekwondo de puras competencias. Y puros aplausos. Y el Taekwondo verdadero es para toda la vida. Es el insistente. Por este trabajo de varios años para sus alumnos. Les quiero pedirle a todos los alumnos. Que les sirven un aplauso a sus maestros. Bien. Bien. Bien.